Bienvenidos mi gente a un nuevo video de Cieponline.com El día de hoy mi gente les quiero compartir mis opiniones Algunos puntos relacionados con el iPhone 15 Pro Max Que acabo de adquirir hace más o menos una semana Y quería compartir algunas cosas de este producto Déjame reducir esto un poquito más Y de las cosas más importantes Es que después de una semana de uso A pesar de las dudas que tenía antes de cambiarme del 14 al 15 Finalmente he dado cuenta que el cambio vale la pena Y en este video voy a explicarles desde mi punto de vista Las diferencias que validan el cambio del dispositivo anterior Que es el 14 Pro Max al nuevo dispositivo de Apple Si vamos a la página de Apple podremos comparar los dispositivos Lado a lado y veremos todas las diferencias entre un dispositivo y el otro Pero estas diferencias no son realmente apreciables para todos los usuarios Algunas de estas diferencias son las siguientes Uno Tengo aquí el equipo como pueden ver Tengo su cover puesto Yo compré el formato azul Según Apple se llama azul titanio Primera vez que lo saco del case Lo compré y lo puse de una vez en su case Y una de las cosas que se podría Son importantes pero hasta el momento no se podría considerar apreciables Para favorecer el cambio de un dispositivo a otro Es el hecho de que el teléfono está construido en titanio El iPhone 15 Pro es el primer iPhone diseñado con titanio De supuestamente calidad aeroespacial La misma aleación que usan las naves espaciales que se han enviado a Marte El titanio es uno de los metales con mejor relación Durabilidad, resistencia, peso O lo que indica que un dispositivo en titanio Tiene que ser mucho más resistente Aunque no necesariamente más pesado Por lo que según Apple Y yo he podido darme cuenta de esto Es el iPhone más ligero que se ha diseñado hasta ahora Y ciertamente puedes sentir la diferencia Cuando tienes ambos En el video del unboxing del 15 Pro Max Yo aproveché uno del lado del otro Lo pese y me di cuenta claramente Que había una diferencia de algunos gramos El punto número 2 Perdón, el punto número 2 Es las mejoras en la cámara Este iPhone Mejora significativamente las cámaras Pasando de un lente de 48 megapíxeles Más uno de 12 y otro de 12 macro A un lente de 48 megapíxeles Uno de 24 y uno de 12 Aparte de eso Incluyen un zoom adicional de 5x Que anteriormente era solamente de 3 Esta es una función Que no va a ser ampliamente utilizada Para los usuarios finales Pero es una mejora Definitivamente es una mejora Con respecto al dispositivo anterior El iPhone suma un nuevo lente Que ese es el lente teleobjetivo de 5x Tiene mayor alcance Que ha tenido un iPhone Hasta la fecha Utilizar una tecnología Diferente a lo que se le llama Telescope Se llama Telescope Que es una tecnología Que superpone de manera horizontal Una cantidad de lentes Para aumentar la imagen A través obviamente del proceso digital Y obviamente Va a mejorar los retratos Y va a mejorar otro tipo de cosas Para esto sirve Este nuevo lente de 5x Otra cosa Es otra mejora Es que ahora el procesador No se llama el procesador A17 Se llama A17 Pro Que es claramente para diferenciarlo Entre el iPhone Normal La versión no Pro De la versión Pro Todo esto porque El procesador del año pasado Se llamaba A16 Este año se llama A17 Pro Para trazar una línea divisoria Entre un dispositivo No profesional Y un dispositivo profesional Antes se tenía la ventaja De que cada vez que salió Un iPhone Venían todos con el A16 Ahora todo va a venir Con el El iPhone normal Con el Procesador del año anterior Y el iPhone E Pro Con un procesador Pro A17 Pro Estos procesadores Incluyen mejoras De 6 núcleos Para las GPU Y 6 núcleos Para el procesador normal Lo que conlleva Una diferencia De dos núcleos Con respecto a la A la versión anterior Del dispositivo Que es el A14 Pro Max Una de las cosas Que no puedo Saber si se podría considerar O no una mejora Es que Apple Acaba de agregar Un botón Que se llama Botón de acción Programable Este botón Aquí lo pueden ver Ahí está Este botón Que se ve ahí Es el nuevo botón De acción Te lleva directo A tu funcionalidad favorita Tú lo puedes configurar Como lo quieras usar Solamente tienes que mantenerlo presionado Un segundo Creo yo Y ahí hace su magia Dentro de las cosas Que se pueden programar Ya ustedes saben Se puede poner El modo silencio El enfoque La cámara La linterna Nota de voz Traducir una lupa Atajos Accesibilidad Entre otras cosas Por el momento Yo lo tengo con el switch Clásico El switch clásico De De Cambiar o no El volumen Ahí lo verán Volumen Sin volumen Yo lo tengo con esa funcionalidad No Voy a hacer un video Programándolo Por lo menos Para que se vea Cómo se hace Y esta es La cuarta diferencia Que Existe con relación A la versión anterior Del dispositivo De Apple Bien Entonces Si pasamos A La quinta diferencia Es el aumento En las Baterías Apple Incrementó la batería Sabiendo Que el procesador Iba a consumir más Y también Que la pantalla Iba a ser una pantalla Que iba a consumir Más Energía Apple promete Hasta 29 horas De reproducción De videos Para el nuevo dispositivo Que es el 15 Pro Max Entonces es algo que Tienen que tomarlo En cuenta Cuando compran El aparato Lo que conlleva A una carga Un poquito más lenta Pero Como ya tenemos El cable tipo C Del que hablaremos Dentro de las Razones reales Para cambiar Este dispositivo Verán que Es muy importante El hecho de que Tenga tipo C Por la carga rápida Número uno Porque cualquier Cargador de tipo De tipo carga rápida De otras empresas Pueden ser ya Utilizadas De Apple Y este cambio De batería No va a significar Durar precisamente Más tiempo Cargando El dispositivo Bien Entonces si pasamos A Lo que yo considero Las razones Tres Razones reales Para cambiar De dispositivo Número uno Es el precio Y voy a hablar Del precio Específicamente Aquí En Europa En Francia Porque Ahí hubo un cambio En la logística De manejar los precios Para este equipo A partir de este año Que para nosotros Los usuarios Es relativamente mejor Y aquí voy a detallar Las razones El precio Del 14 Pro Max Era de 1,449 Con respecto Al 15 Pro Max Que es de 1,419 Si tenemos Una rebaja De 30 euros Entre este Dipositivo De este año Y el del año anterior Entonces Un descuento Aproximadamente Ahora Si usted Preordenaba Usted iba a tener Un descuento De 70 euros En la preorden Ahora Estos 70 euros Para aprovecharlos Tenías Que llenar Un formulario En línea Dentro de los primeros 30 días De compra De tu dispositivo Todo esto Lo maneja El operador Históricamente Desde Desde que vivo En Europa Me he dado cuenta Que todos los dispositivos Son entre 80 Y 100 euros Más caros Aquí es distinto Porque Apple Es aún peor En 2022 El 14 Pro Max Tenía un precio En Estados Unidos De 1099 euros Y aquí El 14 Pro Max Se vendió En 1479 O 49 euros Dependiendo del operador Yo pude tener descuentos De 100 euros Gracias a mi operador Como les acabo de decir Así que terminé pagando La suma De 1349 euros Este año La historia Es un poquito distinta El iPhone Es más barato Aquí en Francia Yo pagué 1419 euros Por la versión 15 Pro Max Y aparte de eso Dependiendo del operador Yo tenía 70% de descuento El año pasado Eran 100 Este año 70 Pero Esto nos lleva A la misma A la misma cantidad De 1349 euros Aunque en teoría Estaríamos pagando Lo mismo Esta es una de las razones Por la que las personas Que no preordenaron Lo podían comprar Y lo comprar más barato Ahora Si yo preordenaba A mi me iba a salir Técnicamente igual Que el año pasado Como acaban de ver 1349 euros Pero la razón real Detrás de este precio Es lo que les voy a decir En el punto número 2 De una razón real Para cambiar Es el almacenamiento El año pasado El iPhone Venía con Almacenamiento mínimo De 128 gigabytes Y este año El almacenamiento mínimo Es de 256 gigabytes Y aún así Manteniendo su precio Lo que me parece Una buena opción La tercera Razón real Por la que yo considero Que hay que cambiar Es el conector Tipo C El iPhone 15 Pro Es el primer iPhone Que ha incluido Este conector Tipo C Esto se traduce Un gran salto En cuanto a la velocidad De las transferencias De datos Flujos de trabajos Profesionales Más rápidos Que nunca El nuevo conector Obviamente Simplifica la vida Es importante saber Que el cable USB Para transferencias De alta velocidad No está incluida En la En la caja del iPhone Cuando usted lo compra Lo que supone Que usted tiene que comprar Un nuevo cable A Apple Para tener transferencias De alta velocidad Ya existen Opciones en Amazon Súper baratas Que solo cuestan 10 euros Volviendo al conector Tipo C Esto es lo que yo considero El cambio más importante Ya que Apple Tenía el puerto Thunderbolt Desde 2011 Creo yo que fue Que ellos inventaron El puerto Thunderbolt O sea hace 13 años Algunos iPads Ya tenían tipo C Algunos Beats Ya tenían tipo C Luego sacaron Una versión de Beats Pro Studio Con tipo C También Lanzaron Con los AirPods Pro La segunda versión Con case tipo C Y ahora finalmente El nuevo iPhone Con el tipo C Así que La tendencia Forzada Porque tenían Yo creo que Hasta 2024 La Unión Europea Le había dado a Apple La oportunidad De adaptarse A los estándares Por el asunto De reciclaje Y Esto va Obviamente A mejorar Y a facilitar A los usuarios Que tipo de cargador Tienen que comprar Ya siempre será el mismo Y no hay ningún tipo De problema Con esto Yo en particular Tengo Dentro de los dispositivos Que tengo Con tipo C En mi casa Tengo La Nintendo Switch Tengo un celular Realme Que es de mi hija El Samsung Galaxy S22 Plus Que es De mi esposa Tengo DJI Mini 3 Un drone Tengo Mi Mi interfaz de audio Es tipo C También Focusrite Tengo Una laptop De trabajo ThinkPad 42S Tengo Los Google Pixel Box Pro Y ese número De cosas Todos tipos Incluso Las cosas chinas Que hemos ido Comprando Para decoraciones De luces Este tipo de cosas Vienen todas También para tipo C Bien Entonces Con respecto A la versatilidad Del puerto Y lo que se puede hacer Con tipo C Hay muchos videos En YouTube Que hablan de esto Pero dentro De las cosas Que se pueden hacer Esto puede conectar Pantallas externas Teclados Mouse Lectores de memoria Memoria USB Interfaces Incluso de sonido Se ha podido cargar Otro dispositivo Se puede incluir Micrófonos USB Y el parecer Apple ha abierto Todas Las posibilidades Con este puerto Tipo USB C Lo que me parece Genial Y bien Este es el final De nuestro video Si les gustó el video Dele like Compartan Si usted puede Si usted cree Que este video Le puede servir A alguien más No olvide suscribirse A mi canal Para más videos De este tipo Hasta la próxima Pau Número Número Gracias.